El hombre desaparecido de Indonesia fue encontrado en el interior de un pitón gigante, un indonesio, que no había sido visto desde el fin de semana, fue encontrado dentro de un pitón de 7 metros de largo. Aldeanos en la isla de Sulawesi Occidental tuvieron la horrible tarea de cortar y abrir el estómago de la serpiente gigante para recuperar el cuerpo. Akbar fue visto por última vez el domingo, 26 de marzo, antes de irse a la cosecha de aceite de palma en el pueblo remoto. Cuando sus amigos y vecinos se dieron cuenta de que no volvió a casa al final del día, comenzaron a buscar para él. Finalmente dieron cuenta del hecho a la policía local, de acuerdo con Mashura, un portavoz de la policía en la provincia de Sulawesi Occidental. Un día más tarde, cuando la policía llevó a cabo una búsqueda encontraron un pitón. Había atendido en el jardín de Akbar, la policía dijo que temían que la serpiente se había tragado el conjunto de 25 años de edad. No les encontró, pero los aldeanos vieron una serpiente pitón inmóvil en la zanja. Ellos comenzaron a sospechar que tal vez la serpiente tenía Akbar. Cuando lo abrió, Akbar estaba dentro de la serpiente, Mashura dijo a Indonesia de la emisora Servicio. Los medios locales sugirieron que las botas de Akbar eran claramente visibles en el estómago de la pitón. Pitones reticuladas, una especie de pitón que se encuentra en el sudeste de Asia, por lo general sofocan a sus víctimas antes de tragarlas enteras. Ellos son los reptiles más largas del mundo y están entre las tres serpientes más pesadas. Sin embargo, es raro que los pitones maten o se coman a los seres humanos, aunque ha habido algunos informes de los reptiles que se han tragado a animales o niños pequeños. Las especies son generalmente conocidos para evitar los asentamientos humanos, pero se cree que las plantaciones de aceite de palma atraen animales como perros, berracos o primates. De acuerdo con reportes de medios locales, Akbar deja una esposa y dos hijos.